Nadie me había querido como tú que ni te atreves a llamarle amor Nos salvaste del coma y la pereza del romance Suspendiste a nuestra distancia Acercándonos cada uno al mismo Y ahora que me empiezo a ver Te lo agradezco Grita preciosa, baila y canta y llora Que te quiero en mi lengua salpicando al vacío Paciente que no espera Que solo es Te llena Me vela el alma, te cura en ti misma Me vela el alma, te cura en ti misma Me vela el alma, te cura en ti misma Y nos une sin molestar Al milagro